Hola a todos, soy chaval y estamos de nuevo en un nuevo vídeo del Clouty Black Ops 3 Y hoy es el día en que ha salido el décimo especialista Y también nos han metido unas nuevas armas Unas nuevas armas que vamos a ir en busca de ellas en el mercado negro Voy a enseñaros cuántos criptos tengo y tengo un montonazo de criptos Porque he estado ahorrando desde hace muchísimo tiempo Imaginaos que tengo 1886 criptos Iba a esperarme a tener 2000 pero digo No puedo esperarme, no puedo esperarme Tengo que abrir ahora unos cuantos criptos Vamos a abrir, no vamos a abrir todos porque Quiero dejarme por si las moscas, unos cuantos por si meten más armas O si no meten más armas Si vemos que me tocan muchas cosas pues iremos sacando más criptos Si no pues lo dejaremos hasta los 1000 O sea vamos a intentar abrir 886 criptos Más los criptos que nos den aparte de los suministros raros Y vamos a intentar buscar las armas nuevas que vamos a ver cuáles han sido Veis que han puesto, creo que han puesto dos de cuerpo a cuerpo Este de aquí que parece un palo con una sierra Esto creo que es el rompesueños o algo así Creo que me han dicho que se llama Y luego han puesto también una pistola nueva Que parece un cheto, tiene pinta de ser un cheto total Y luego creo que han puesto también una escopeta nueva Que tiene pinta que sea de... Como si fuera la Supersonica que había en la Bar Warfare Que tiraba a buff el impulso este Y molaba un montón, la verdad que molaba un montón Pero bueno, vamos a empezar a abrir suministros Y Mercado Negro, vamos allá Si escucháis el ventilador de fondo Es el ventilador de la Play No es ningún ventilador que tengo aquí Que parece que va a estallar Y empezamos con el primer suministro Que no me va a tocar nada Que no pasa nada Que ya sé que no me va a tocar nada Porque tengo más mala suerte que nada A ver, a ver A ver Uf, casi se me cae el mando Siete criptos Yo creo que me van a tocar más criptos que... Que... Que suministros No sé ni qué estoy diciendo ya De la calor que tengo Vamos a ir rapidito Porque ya sabéis que la mala suerte que tengo yo Abriendo suministros Es épica, legendaria y... Y rara Común no, no es común la mala suerte que tengo yo A ver No voy a quemar luego nada De todo lo que me toque duplicado No lo voy a quemar Lo voy a guardar ahí Y cuando tenga un montón de cosas quemadas Pues lo quemaré todo Para tener muchísimos criptos más Y... Ya tenemos casi 100 criptos utilizados Vale, me ha tocado aquí un emblema Venganza ninja ¿Y esto qué es? Camuflaje y cuchillo Uf, pensaba que era... Pensaba que era otra cosa La navaja mariposa Pero digo no, no puede ser No puede ser que me toque ¿Vale? Temática cabeza de... De la... De la SPL esta, como se llame 10 criptos Me están tocando muchas temáticas Pero no quiero temáticas Quiero arma Quiero un arma de estas chetas No No va a haber suerte Vamos a abrir 800 criptos Y... Y no voy a quedar con los mocos así Luego ves a la gente que abre 10 criptos y... Y le toca de todo Como utilice... Como utilice... En serio, como utilice... Todos los criptos Los... Como utilice 800 criptos Y no me toque nada No sé, tío No sé... No sé lo que voy a hacer Es que no me toca nada, tío ¿Cómo puedo tener tan mala suerte? Empiezo a cabrearme porque... Es que no creo... No creo que esto sea legal No creo que esto sea legal Que tenga tan mala suerte Vamos a pesar positivo Vamos a pesar positivo Tengo buena suerte Y me toca de todo Soy un tío machetado Que abro un suministro Y me toca de todo No Pues no, no Tampoco Vamos a seguir pensando en bueno Bueno, que me va a tocar Lo más raro que... Que han metido en este... En este parche Jaja Ay, jaja Vamos a ver si... Me deprimo Es que no puedo pensar en buena suerte En cuando estoy aprendiendo de todo Y no me toca nada Lamentable Vale, seguimos, seguimos Vamos a ver Vamos a parar Vamos a hacer un descanso Vamos a ver cuántas cosas que tenemos Vale, 13 comunes 4 raros 1 legendario Épicos, ¿no? Porque me han tocado pocos épicos Para... Bueno, los contratos Me voy a contratos Para que... Uy, pero ¿de dónde me voy? Me voy arriba, va Vale, va Seguimos Vamos a seguir con... Con la marcha Que no No hay marcha No hay marcha que valga 3 criptos Vamos allá Entro en calor Entro en calor ya ¡Buah! 20 criptos, tú Este... Es de recompensa Por la... Por la penosidad que me han dado Ese gesto me lo han dado Hace nada Vamos Vamos abriendo cosas Joder, macho, tío Es que... ¿Cómo puedo tener tan mala suerte? Ya he abierto casi 500 criptos No, casi no Más de 500 criptos Y ahora se me queda Esto petado Se lo ha pensado un montón Dice, a ver ¿Le voy a dar algo? No le doy nada A ver si saliendo Entrando Hace algo de magia ¿En serio? ¿En serio? ¿Es que se me ha quedado petado? Se me ha quedado petado Ha vuelto en sí Por lo menos ha vuelto en sí Y ha pensado yo Que me ha tocado reiniciar Dios, como me toque reiniciar Y... Esto no va bien, ¿eh? Esto no va bien Madre mía, tío Yo no voy a decir nada Es que ya... Basura Eso digo yo, basura Vamos a salir del mercado negro Mira si hay gente jugando Eso es normal Han puesto el décimo especialista Y todo el mundo lo quiere conseguir el primero Y... Vamos a ver A ver si ahora va bien ¿Por qué no va bien? Todo el mundo abriendo su ministro A nosotros no les pasa nada Y a mí Es que esto... Esto no es normal Esto... Ahora me tendría que lanzar ahí Cuatro armas No puede ser Bueno, cuando me falten 1100 criptos Abriré De 10 en 10 Y abriré 10 normales Porque lo mejor Tengo más suerte Joder, tío Pero... ¿Por qué no va bien? Yo no sé si a vosotros os ha pasado esto Pero... A mí... A mí la primera vez que me pasa esto Y me estoy quedando flipando ¿Eso qué es? ¿Eso? ¡Eso es la escopeta! ¡Eso es la escopeta nueva! ¡Uh! Madre mía, chaval ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Me he quedado? No sabía lo que era ¿En serio, tío? ¿En serio? Dime que sí Dime que sí Dime que la escopeta nueva A ver Rompo esto Esto, esto, esto Toda la mierda ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Que me ha tocado la escopeta nueva! No sabía ¿Qué cojón? ¡Me cago en tú! ¿Qué daño tiene? ¿En serio? Escopeta de energía Con mecanismo corredera Dispara proyectiles letales De energía a los enemigos Lo que os digo Yo creo que es eso Energía 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 Y Y energía Madre mía, tío Vamos a abrir unos cuantos más Estoy contento Estoy contento Estoy contento ¿Una cosa? Da igual Casi 500 Casi 500, no Más Lo que me han dado Lo que Casi Milcritos Para Para una cosa Vamos a terminar Los 250 Que me quedan A ver si tengo más suerte Y me toca algo más Ahora que ya está bien Ahora estamos calentitos Ya estamos calentitos Y luego probaremos el arma Vamos a Vamos a abrirlo Rápido Vamos, vamos, vamos Bueno, antes Cuando se me ha petado Se me ha mandado el arma nueva Corajido Nos tormenta Me quedo súper extrañado Porque no sabía que era No me sonaba para nadie O esto es un skin De algo No sé No sé lo que era Bueno, por lo menos Ya me voy a divertir Un poco esta semana Haciendo la escopeta Al diamante Aunque me hubiera gustado Que me hubiera tocado algo más Porque yo creo que De 800 800 800 800 no Más de 800 Porque me dan Tiptos Y los vuelvo a utilizar Habré utilizado más de 1000 Tiptos Para solamente Una escopeta Vale Vamos a abrir Vamos a abrir Lo que nos queda En raros también ¿Vale? Hasta los 1000 Y haremos una partida Rápida En la escopeta Abro Tres más De raros Y lo que me quede Con normales Si con lo normal Me tocara algo Ya fliparía Me da A ver Estoy contento Porque me ha tocado Me ha tocado La escopeta esa Rara Pero en verdad Estoy un poco cabrado Porque he utilizado Más de 1000 Tiptos Tengo 2000 Tiptos Y solamente me ha tocado Una Un arma Tío Un arma Voy a abrir Un cripto más Un cripto más Voy a abrir Un suministro más Pero de lo normal Hasta aquí Hasta aquí Los criptos Dejamos aquí 1000 criptos Para más adelante Vamos a hacer Una partida Con la escopeta Vamos a crearla No he visto Los gestos que me han tocado No he visto Los complementos Que me han tocado Porque en verdad Paso de todo eso Paso de todo eso Solamente quiero Las armas Que no me tocan nunca Pero bueno Paso de todo eso Algún día Me tocaron todas Uff Bueno Pues no creo En las aguas No me tocaron Ni en la mitad Y aquí Madre mía A ver A ver A ver Esto Vale Cico Cico ¿Eso qué es? Madre mía Madre mía ¿Qué mierda Es esta? ¿Qué mierda Es esta? A ver No No me lo creo No me lo creo Que sea Vale Por lo menos matar Mata Vale Matar mata Si Si Matar mata No sé que Que rango de daño Tendrá A ver Rango de daño Tiene A tope Pero me refiero Si Disparas el tiro Un poco desviado Si le pegarás O no le pegarás Si le cadera Le pegarás O no le pegarás Si este Morirá No No ha muerto No sé si es que le he pegado A los clones Vale Esto es muy extraño De esta arma Vale Las rachas No me he dado cuenta Que rachas llevo Que llevo las rachas De un high destroy Vale Este no se ha dado cuenta Vale No sé quién era Más manco O yo Estoy Es que Quiero disparar De cadera Pero yo creo que De cadera No va a pegar muy bien Porque pega un poco De lado Este arma Yo creo que Apuntando Será la caña Pero Sin apuntar Sin apuntar No creo que mate mucho Vamos a ver Si pillamos Alguien por aquí No son muy buenos El equipo Que me ha tocado En contra A ver Mata bien Eso sí Eso está asegurado Que matar Mata bien Pero Buah Si Buah Si, si Si que mata Si Pero también falla También falla Y bastante Pero parece que sea Un cheto De los buenos Pero Dios Tienes que apuntar Si no apuntáis Con esta arma Va a ser que no Aunque vamos a probar Los clones Me la lían Siempre Tiene balas Tiene seis balas No me había dado cuenta Y digo A ver si esto va por Yo que sé Por Por rayos Y los rayos Se recargan O se recalientan O lo que sea Vale Este tío Me ha cogido El arma del suelo Se habrá quedado flipando Diciendo Esto que cojones es Supongo que la pistola No La putada De 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 este arma Es que Le tienes que dar La bala que lanza Si le das Ha muerto seguro Como este Como ese A ver Se puede hacer Muchas cosas Con esta arma Vale Pero se tiene que Cojar el truquillo Vamos allá No Quiero probar A disparar De cadera A ver Voy bastante mal 9-9 Pero es normal Cuando estás probando Un arma nueva Y vas a una cosa Tan rara Como esta Que me ha robado El arma Y me mata Madre mía Madre mía Madre mía Chavales El tío está por aquí Vale Vale Viene por detrás Llevo el cochecillo No me lo voy ni a sacar Pero no pasa nada No pasa nada Yo creo que Es que Va muy lento La bala también Uh Es la primera vez Que lo veo recargar Es la primera vez En toda la partida Que lo veo recargar Vamos a intentar Por lo menos Ganar la partida Vamos chavales A ver si podemos Estoy haciendo Una partida Bastante penosa Vamos Me venía por los dos lados No sé Cuando Cuando disparo A la persona Parece que vaya Más rápido A ver A ver Madre mía Tío No puede ser De cadera Es imposible De cadera Es bastante choco A ver si los pide Por aquí detrás Mira De cadera No mata De cadera De cadera Como escopeta Es Es bastante penoso Ahora De escopeta De lejos Apuntando Va a ser La gloria Porque esto Yo creo que Llega bastante bien Si Llega bastante bien Donde le dispares Vale Parece que Cuando El objetivo Cuando El objetivo Cuando la persona Va directa Cuando la bala Va directa A la persona Va más rápida Parece Eso es lo que me parece A mi Si Parece que si Tengo el especialista De toda la partida Uuuu Madre mía Vale Voy en negativo No puede ser Vamos a intentar Quedar en positiva Eso que es Me han puesto Ahí una tienda de campaña Vamos a intentar Darle la vuelta Estoy sudando un montón Hace mucha calor ya Tengo que empezar A traerme los ventiladores A la habitación Porque Mi habitación Hace una calor No, lo siguiente A ver, a ver A ver ¿Dónde estará? Por favor Oh De cadera La única Que he matado De cadera Y porque lo tenía Delante de la cara No quiero ir Al sitio Donde están los Los microondas Porque me van a chicharrar A ver, a ver Se termina la partida Esta escopeta De lejos Va a matar un montón Pero Le tendrás que meter El balazo Para matarlo Elementalmente Muy bien, chava Vale, vale, vale Hostia Hostia Que hostia Me han pegado Menos mal Que no he sido La kick Bueno La verdad Que ha sido Bastante penosa La partida He quedado En positivo No, he quedado En negativo Por dos Pero La verdad Que este arma Va a ser muy curioso Porque Es 100% efectivo No va a hacer hitmarker Ahora le tienes que dar Apuntando Va a ser Sin apuntar Va a ser Muy, muy Muy difícil Matar Y No sé Porque no me sale No me salen Aquí los números No me salen Ahora, ahora, ahora Vale, bueno Espero que os haya gustado Este abriendo suministro Ya sabéis Que me quedan Mil criptos Si veo este vídeo Muy apoyado Abriremos rápidamente La semana que viene Los Los Criptos que me queden Todos los criptos que me queden Los que tenga La semana que viene Si tengo 1200 Pues 1200 Los abriremos todos Y si no Pues si veo que no Os voy a apoyado Este vídeo Pues cuando vea Que me hace falta Algún arma Pues intentaré Hacer una Abriendo suministros Y nada Próximamente Pues haremos Alguna partida más Con esta escopeta Intentaré Sacarme un buen Live 2.0 Con esta escopeta Ya que Es bastante curiosa Y puede ser Bastante buena Pero Tendremos que Primero Dominarla un poco Así que Espero que Dejéis vuestro like En este vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao